Bueno, este es el río Madrevieja que nace de Tecpán. Estamos aquí en jurisdicción de Zabalpop, en donde en la tormenta están. El puente fue llevado por este caudal del río. Y hoy nuevamente, pues, este río ha crecido enormemente y es por eso que avisamos a todos los turistas nacionales y extranjeros que se dirigen hacia Panajachel, favor de irse por la carretera interamericana porque acá está totalmente interrumpido el paso. No se puede pasar, así que por favor tomar nota de esta emergencia, ya que para no arriesgarse, ya que el río pues ha crecido ya bastante y esto no permite el paso de todo tipo de vehículo. ¡Gracias!